Habla mucho de Silvio y la gente me va a juzgar, ¿por qué le dices que es una mala persona? Porque lo van a saber en su debido momento, no es buena persona Ingrid. Lo que me intriga un poco es el que señale a mi hijo en mi... Nuevamente Ingrid Coronado regresa a estar en el ojo del huracán, ahora por las declaraciones de su ex esposo y padre de su hija. En esta ocasión se dijo que no quiere tener ningún contacto con ella, porque considera que es una muy, muy mala persona. Ante estas declaraciones, por su parte Ingrid Coronado dijo ante las cámaras de imagen televisión que le sorprende que siga siendo noticia la mala relación que tuvo con el hombre, del cual se separó hace más de 17 años. Ingrid Coronado levantó muchas sospechas cuando también le dijo a los medios de comunicación que mejor deberían de preguntarse el por qué el hijo que ambos tienen en común no quiere saber nada de su padre. Ante estas declaraciones en el canal de YouTube Arruende TV, Dael Quirós habló al respecto. En un nuevo video, él reveló que la conductora de TV Azteca podría ser llevada con las autoridades. Presuntamente el hijo que tienen Ingrid Coronado y Charlie López no quiere que ni siquiera lo vinculen al ex integrante de Garibaldi. Esto porque con sus propias palabras aseguró, supuestamente hizo algo terrible, pero que ella no es la persona indicada para señalarlo legalmente. En este video, Dael Quirós mencionó, Ingrid Coronado responde y acaba de decir que Emiliano no le habla a su padre desde hace muchos años. Ingrid asegura que algo terrible hizo su papá y que ella no tiene el valor de decirlo y que no le corresponde a ella denunciarlo. Tras estas declaraciones, una fuente cercana a Charlie López mencionó que la ex esposa del integrante de Garibaldi, según le inventó una sarta de cosas a su hijo para que éste se alejara de él. En este mismo video, Dael Quirós asegura y revela que López ya interpuso una querella legal en contra de Ingrid Coronado. Además, él aseguró que la conductora de TV Azteca podría tener algo que ver con el delicado estado de salud que puso entre la vida y partir de este mundo al también conductor Fernando del Solar. Sobre esto, Dael Quirós explicó la última declaración de Charlie López y por la que ha decidido de matar a Ingrid es porque el ex Garibaldi asegura tener pruebas y testigos de un daño muy grande que le hizo a Fernando del Solar. Charlie asegura que Ingrid tuvo mucho o todo que ver. Dael también agregó que era demasiada la casualidad que cuando Fer y la Coronado deciden separarse de un segundo a otro, Fernando empieza a recuperarse favorablemente por si esto no fuera suficiente el conocido Arguenderito. También reveló que el reportero Carlos Jiménez aseguró que existe otra querella legal en contra de Ingrid por lo que muy pronto sería citada para dar sus declaraciones. Él mencionó que este asunto legal tiene que ver con la salud, con la vida de una persona en específico. Supuestamente Ingrid no se ha podido presentar en las instalaciones de las autoridades porque dicen que ella se está ocultando lo mejor posible. Varias fuentes aseguraron que o ella se cambia de casa o simplemente no le abre la puerta a nadie. Este escandalazo apenas está comenzando y definitivamente terminará dentro de mucho, mucho tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.